Que sean todos bienvenidos a otro video, otra reacción, otro episodio más por mi canal de YouTube, ese servidor de MS Snipes, como todos me conocen y para los que no me conozcan, oye, sígueme en Twitch, mentira, suscríbete y prende la campanita de notificaciones chicos, pero sígueme en Twitch también, te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción, así estoy haciendo reacciones en vivo, si tú quieres ser parte de eso, solamente dale a seguir, prenda las notificaciones obviamente en Twitch, pero nada, vamos al flow muchachos, Bullook Boy. Hoy, esto es las prioridades de las personas que están aquí conmigo en Twitch, obviamente que ellos me dicen, reacciona esta persona, reacciona esta persona, y dependiendo del título, hoy estoy reaccionando a pros y a nuevos talentos, así que creo que a Boy, si no le he hecho reacción, se la hice hace muchísimo tiempo, así que vamos a hacerle reacción a Boy hoy, y nada, vamos a ver que tal anda jugando este chico, jugador para Bullook. Pero esto es un video tipo highlight, pero no tiene música, oye, oye, esto fue a punto de caer, esto fue acabado de caer, o no, bueno no, porque él está bien armado, que no pide. Pero Boy, coño, agarra esa pitola muchacho, oh oh, que remato, queda uno arriba también, queda el que está afuera y el que está arriba, uy buen prefire, le rompí una uña, del pinky, hay coño, hay coño, hay coño, hay coño, ahí voy, ahí voy. Uy, bora, 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 bora. Uy, bora. Oye, 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 y le, oye, y le, oye, y le preguntó, y le dice de una vez, ven, 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 de un fuetazo, eh, coño, deja que termine, no había terminado todavía, muy buen, um, muy buen de esto, loco, el Wipe Arise Esports, pa'l colmo, eh. Ese es Boy de Bullock Pero vamos a ver si podemos ver a otro de sus videos Por acá Mira, no, sí, a este muchacho le reaccioné Pero esto fue en diciembre que le reaccioné Aquí lo estamos viendo Sí le reaccioné Y aquí tiene que estar mi comentario Ahí lo pueden ver Pero nada, chicos Eso fue el wipe a Rise Esports No sé si es que sube contenido en otro lugar No sé si es que sube contenido en otro lugar Pero bueno, esa persona me dijo a mí A la reacción a Boy Yo fui a chequear a Boy Y había contenido que hacerla Así que nada, hasta aquí la reacción, chicos Si les gustó cómo juega Boy Obviamente si les gustó el wipe Díganme qué ustedes piensan de él ahí abajo en los comentarios Y ya sería hasta la próxima reacción Se me cuida mucho y que me Dios me los bendiga Pisao